Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que ustedes y yo estemos aquí sentaditos, relajándonos y disfrutando una vez más. Ustedes ya lo saben, si quieren comerse nalguito, si quieren prepararse nalguito para tomar, vayan por allá, aquí estamos justamente para este espacio, para conocer más acerca de muchas cosas y muchos temas que me encanta. Siempre uno tiene que estar aprendiendo de todo un poquito. Todo lo que uno aprenda en la vida, cariñito, cariñito, me encanta. Entonces, en el día de hoy voy a reaccionar a un video que lleva por nombre cosas, las 15 cosas que todos los mexicanos hacen. Ya había tenido la oportunidad de reaccionar a un video que se llamaba Lo que no debes hacer en México, las 10 cosas que no debes hacer en México, si no estoy mal, de el canal de Badapum, algo así creo que se llamaba, que era este extranjero que estaba casado con mexicana, pero que él ni siquiera hablaba español como su idioma nativo. Pero bueno, hagámosle. Recuerden, por favor, apoyarme. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que no se pierda ningún video y listo. Nada más. Así que esto me genera curiosidad y quiero saber qué cosas pueden tener en común, cosas que hagan los mexicanos con cosas que puedan hacer la cultura colombiana o de otros países también. Entonces veamos de qué se trata. Hagámosle. Estas son cosas típicas de mexicanos. Ay, vamos a ver. Bendito extranjero, me encanta este canal. Los tacos, las chanclas, las palabras típicas o las incontables tradiciones populares son muchas las cosas que definen al México del día a día. Una nación que alberga a un grupo de personas tan únicas claramente está llena de particularidades que pueden ser complicadas de entender o divertidas para aquellos que los observan desde afuera. Es así como haciéndole honor a su condición de país latinoamericano. Este país tiene un buen conjunto de rutinas que no suceden en ningún otro lugar. Por lo que ven y conocen las 15 cosas que solo los mexicanos hacen. Así que sin más, comencemos. Puede que en un principio los mexicanos llamen a alguien que acaban de conocer por su nombre, pero una vez entran en confianza, comenzarán a usar wey cada momento de los que hablan con esa persona. Durante comidas, salidas y conversaciones casuales, la palabra wey está pronunciada una vez cada tres segundos, más o menos. Por supuesto, esto sucede también con chingón o pedo, frases con indiscutible fama en toda la región. Qué pedo. Al momento de comer en México, no puede faltar un toque de picante. El chile es tan mexicano como la ranchera misma o el Día de los Muertos. Se ha hecho imprescindible en cada plato de la gastronomía mexicana, incluyendo helados, frituras, dulces o caldos. Ya sea artesanal, roja, verde, de marca reconocida o alguno que simplemente apareció en la casa por arte de magia, el picante es ley y obligación. Pero a pesar de ser famosa por su picosidad, lo que muchos no saben de la comida mexicana es que agregarle limón a cada plato es todavía más tradicional que cualquier picante. A los extranjeros les cuesta entender la razón exacta, pero pareciese que los mexicanos nacieron cerca de un árbol de limón, por lo que muchos están encantados con este ingrediente. Totalmente de acuerdo. Bueno, esta pareciese una costumbre más latinoamericana que algo propio de México, pero no puede dejar de ser nombrada porque cada mexicano que nació en un hogar de estas tierras lo conoce muy bien. A ver cuál. Supongamos que llegas a casa, ves un recipiente de galletas y se te ilumina el mundo porque vas a poder matar un antojo, pero al abrir la respectiva lata, lo que te encuentras son productos para la confección y los agujas o fotos de cuando tenías 3 años. También lo hacemos. Sin duda alguna, una completa decepción. Tal cual. A los mexicanos les encanta irse de fiesta y si es de inventarse alguna excusa para celebrar, pues se hace. No importa si es el aniversario de algún prócer, el día de la independencia, el natalicio de la persona más vieja de la familia o la compra de algún auto nuevo, una buena festividad no puede pasar desapercibida. Según la tradición popular mexicana, el espanto es la pérdida del alma por una gran impresión o un miedo profundo. Aunque existen varios métodos para curarlo, cada uno más excéntrico que el anterior. La manera más rápida de pasar el espanto es comiendo bolillo. Este pan duro, al parecer, es el método perfecto porque el miedo se manifiesta en el estómago y no se recomienda tenerlo vacío al momento de enfrentarse. Explíquenme esa mejor. En ciudades tan vibrantes, convulsionadas y llenas de vida como las de México, siempre vas a conseguir algún puesto pequeño que ofrece comida de aquellas que curan cualquier resaca. Y es que si eres mexicano, tienes perfecta conciencia de que una torta de tamal o una torta de chilaquiles es la respuesta ideal a una noche de desenfreno. No les creo. ¡Es un caldito! Esto es una sorpresa incluso para aquellos que hablan diferentes variaciones del español porque es algo que está fuertemente asociado con la rama mexicana del idioma. En lugar de decir que, ante un llamado, los mexicanos siempre responden con un mucho más cortés. ¿Mande? Esto sucede incluso entre amigos y familiares sin importar la edad. Una de las costumbres culturales más conocidas de México y quizás de América Latina es organizar fiestas de quinceañeras para el cumpleaños número 15 de una hija. Si bien esto ha desarrollado una reputación de ser un poco exagerada en los últimos años y es rechazado por muchas adolescentes, sigue siendo un evento indiscutiblemente prevalente en el calendario social de muchos mexicanos. Involucrando rituales religiosos y vestidos de princesa, la pomposidad de una fiesta quinceañera mexicana es algo que muchos extraños no logran comprender del todo. En una reunión de cumpleaños, mientras los invitados le gritan mordida al agasajado para que tome un bocado del pastel, es probable que algún conocido se cuele por detrás de la persona para empujar su cara contra la torta de cumpleaños. Esto me parece muy pesado. Esta divertida tradición mexicana parece no morir sin importar cuánto tiempo pase o cuánto se modernicen las celebraciones. Y dime, ¿en tu país también hacen esto? Así no. Para muchos mexicanos, la parte más importante de una comida viene cuando ésta se finaliza, pero no por las razones que muchos podrían pensar. Y es que en México, cuando ya todos han terminado, viene un ritual en el que se cuentan chismes, historias, se conversan como poco se hace en otros momentos del día y así se intercambian risas. Esto para los mexicanos es especialmente particular porque incluso tienen la palabra sobremesa para describir esa ocasión, una palabra que es intraducible a otros idiomas. Cuando un mexicano toma cervezas fuera de su territorio probablemente le parezca una tarea bastante aburrida dado que en México se acostumbra a agregarle una cantidad exagerada de elementos a esta bebida. Las micheladas y las gomichelas son un invento mexicano en el que las cervezas vienen acompañadas de limón, sal, clamato, salsa inglesa, tajil y cuanta cosa se les ocurra. Es más que conocido que los mexicanos son amantes indiscutibles de la música. Desde los corridos hasta las rancheras pasando por un duranguense no es de extrañarse como en alguna reunión. Un grupo de amigos salta a la pista para hacer notar cuán bien se saben las coreografías de las canciones de Caballo Dorado o cualquier otro grupo tradicional. ¿Cuál es Caballo Dorado? No sé. En México se le conoce a alburrear a un juego de palabras en el que se le da un doble sentido a lo que la otra persona dijo o está diciendo. Si te haces buen amigo de un mexicano es probable que este intente molestarte poniendo tus palabras en un contexto erótico. Esto se lo toman muy en serio y es bien conocido cuán lejos llevan los mexicanos estas pequeñas travesuras. Para finalizar, no existe mayor cosa que identifique mejor a un mexicano que su cualidad para ayudar al prójimo. Bien sea en un momento causado por algún desastre natural, dar la mano en cualquier momento casual o su incapacidad para decir que no, los mexicanos estarán allí con su buen humor para atender a cualquier compatriota. Incluso cuando pides por una dirección y no la conocen, te podrían dar alguna equivocada, a veces sin saberlo, solo para sentir que están contribuyéndote. Así son los mexicanos. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero sobre esas cosas que caracterizan a los mexicanos. Quiero saber cuál de todas estas cosas fue la que más te impresionó a ti. ¿Cuál fue de todas estas? La que no conocías, la que más te llamó la atención y la que quizás te intriga más de este grandioso territorio mexicano. Y es que México es un lugar lleno de tradiciones, de costumbres y uno de los sitios de América Latina con más cultura y una cultura además internacionalmente conocida. Y eso nos enorgullece de México. Pero si tú eres mexicano o tú como extranjero o una persona de otro país, ¿qué otra cosa tú crees que hacen los mexicanos y que en otros lugares no? Esas cosas que son propias y que todos los mexicanos hacen. Quisiera saber eso acá en los comentarios. Así que por favor, ayúdame a completar mejor esta lista. Mexicanos, por favor, manifiestense también en los comentarios. Porque qué mejor que ustedes para conocer todas esas cosas que solo ustedes hacen. Así que por favor, déjalo acá en los comentarios. Que como siempre te pido, deben ser basados en el respeto. Eso es fundamental aquí en Bendito Extranjero. Como una gran comunidad, como una sola es, por supuesto, América Latina. Eso quiero saberlo acá en los comentarios. Además de comentar, por favor, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Eso también es fundamental. Como fundamental es que te acerques a nuestras redes. ArrobaBenditoExtranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Y mi red social personal, ArrobaBenditoLuisX. Allí estaré también disponible para ustedes. Aunado a eso también, suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse. Y luego en la campanita. De esa forma, siempre que haya un video nuevo, tú serías de los primeros en verlo. Qué mejor que eso. Suscríbete y dale a la campanita. Y también agradecerte por llegar hasta aquí. Y es que esto fue Bendito Extranjero. Chao. Sin duda alguna, hay varias cosas en las que siento que, pues, por ejemplo, comparados con Colombia, tenemos en común. Y es, por ejemplo, el tema de la chancla que lo mencionaron ahí al comienzo. O sea, ¿a quién no le han lanzado una chancla cuando lo estaban corrigiendo cuando era pequeño? A todos nos ha pasado. Lo de, lo de, ¿dónde se coló? El envase. El envase que reutilizan, por ejemplo, el de donde venían las galletas. O sea, es literal. O sea, este día, hoy, hasta hoy día, mi mamá tiene todos los hilos y las agujas en un envasito de esos metálicos de las galletas. Y lo más chistoso es que se lo trajo de Colombia. Ahí veníamos nosotras como quien viene del pueblo y huepucha. Se trajo su lata, su lata con todo lo de las agujas y los hilos. O sea, la colombianada. Ella decía, no, ¿qué tal? Yo no encuentre allá. Yo mejor me llevo un bilatica. Y todavía la tiene. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la sopa en el container del helado. ¿Quién no le ha pasado que va a la nevera y dice, ah, helado, qué rico? Sopa. Sopa congelada. O sopa y o cualquier otra cosa rica que uno cree que es. Y no, es que están utilizando el envase para otra cosa. Eso es súper típico también en Colombia. Lo hacen mucho. O los fríjoles. Bueno, en fin. Algo que puedo reafirmar, el tema del picante. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Ustedes saben que mi mamá se casaba con un mexicano. Ellos estuvieron dos niños, me y colombianos, les digo yo. Y desde el primer momento en que yo empecé a ver cómo él comía, yo decía, ¿por qué tienen que comer tanto picante en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en todo? Inclusive si se va a comer unas papitas o algo, también le echan salsa valentina, le echan un... Siempre tiene que tener algo picante, si no, no le sabe. Entonces eso definitivamente es algo bien particular de los mexicanos. Y no estoy segura. Obviamente en Colombia no lo hacemos. Si nos gusta el famoso ají, lo llamamos ají con la empanada y con cierta comida, pero a ese mismo nivel no. Yo creería que los asiáticos tienen esa misma costumbre, ese mismo nivel de consumir el picante. Pero no sé, no estoy 100% segura. Me imagino que sí. Realmente creería yo que sí, porque he probado alguna comida asiática y también tienen esa tendencia a comer bien picante. ¿Qué otra cosita del video? El limón, ay no, o sea, es literal también, es muy cierto. Yo recuerdo que al comienzo cuando yo probé los tacos, porque yo vine a probar la comida mexicana acá en este país, porque el esposo de mi mamá no llegó a comer taquitos la primera vez y yo, ¡ay, qué rico! Y ahora pues obviamente digo yo, Friday Day, Taco Day, siempre que estoy en mi Instagram y subo las historias, es que ese es mi premio de la semana, iré a comer unos taquitos. Y al comienzo yo los comía así, bueno, sin salsa y solamente pues con la verdura y la carne o el pollo o el pastor, lo que tuviera. Pero ya después me dijeron, no, es que tienes que echarle salsita y tienes que echarle limón. Y yo, ¿limón? ¿Será? Bueno, yo les voy a creer y lo eché con el limón. Ay, no, se me hacía agüita a la boca, delicioso, así como ya más mojadito, más rico. No, o sea, definitivamente ya les entendí por qué le echan limón a todo. Le echan limón a la sopa, le echan limón a la fruta, a las papitas, a lo que se atraviese. Y me gustó, realmente sí. A mí también me encanta el limón, entonces lo pude confirmar, pero es muy cierto, o sea, lo hacen mucho. ¿Qué otra cosa que recuerdo del video? Ay, me sorprendió mucho lo de los tamales para la resaca. En Colombia le decimos guayabo, que es la resaca. Yo sé que en México significa otra cosa, pero me quedé así como sorprendida. O sea, que ustedes cuando tienen resaca comen tamales. Ay, no, muy raro. O sea, de esos tipos de tamales que lo que sería en México un tamal, nosotros le llamamos un envuelto. Sería extraño, en Colombia sería extraño que uno se comiera un envuelto cuando tiene resaca. Nosotros generalmente nos tomamos un caldito de costilla. O sea, que es la costilla y con papita, cilantro. Ay, delicioso, me encanta. Cuando uno está así con esa resaca, entonces se me hace raro pensar en que uno quisiera como comerse algo sólido. Yo siento que cuando uno está así como al otro día todo enfermo con resaca, uno quiere como una sopita, como un caldito. Entonces, esa parte del video me sorprendió. Con respecto a las quinceañeras, en Colombia sí se le celebran también las quinceañeras, pero las fiestas que yo he visto y el nivel al que llevan las fiestas es algo impresionante. La vez que fui a hacer el video de los alegrías en New York, había una quinceañera y yo creí que se estaba casando. O sea, es que yo creo que ni una persona cuando se casa lleva a ese nivel el vestido así impresionante, con las damas de honor, con todo yo. Ok, y obviamente era mexicana porque yo les pregunté a la familia que de qué parte eran y todo y no, sí, sí, somos mexicanos, no sé qué. En limusina y toda la vaina y yo, ok, ok. Ya entendí que son muy importantes las quinceañeras, las fiestas también celebran un montón de cosas, como decían, hay excusa para todo. Así que definitivamente sí puedo confirmar muchas y pues hubo otras interesantes que no, no conocía. Hubo una que no entendí, de que tenían que comer pan para el espanto, esa no la entendí. O sea, que si alguien se asusta, tiene que comerse un poco de pan o de que si el alma, algo pasaba con el alma y el espanto, o sea, no entendí. Así que explíquenme esa porque esa sí nunca la he escuchado y no sé de qué se trata. En fin, ha sido para mí un placer que ustedes y yo hayamos estado por acá chismoseando, aprendiendo, viendo, me encanta. Así que de verdad que si quieren apoyarme es muy fácil. Oigan, no les cuesta nada y lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Recuerden darse una pasadita a mis redes sociales, vayan y vean foticos en mi Instagram, las historias que siempre les estoy subiendo todos los días. También pasen a mi TikTok para que se rían un rato y también a mi Facebook. Así que eso ha sido todo por esta oportunidad. Ustedes ya conocen mi frase, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, ustedes ya lo saben. Así que eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Chaito.